Durante los años 70 ocurrió una serie de sucesos extraños en todos los ranchos por donde yo vivía, incluido el mío, conmocionando a todos los habitantes y levantando gran pánico y miedo en ellos. Bien recuerdo, tenía aproximadamente 8 años y mi hermano 10. Soleamos dormir en un mismo cuarto, pues nuestra casa era pequeña y humilde. En nuestra familia no éramos creyentes de las brujas y todas esas cosas, pues se nos había inculcado que eso solo era cuentos de fantasía y nada más. Y en verdad, ahora que lo pienso, que equivocados estábamos. Una semana antes del día de Halloween, comenzaron a suceder desapariciones de niños pequeños y recién nacidos. Desaparecían así sin más, sin dejar rastro alguno. Y mi hermano y yo, por poco, hicimos víctimas de secuestro por parte de las llamadas brujas. Durante el transcurso de todas las semanas, yo despertaba como cualquier otro día del año. Con ganas de jugar, de salir, de divertirme, de reírme y todas esas cosas de niños. Pero para mi hermano era diferente. Empezaba a despertar sin energías y muy cansado. Algo muy raro para un niño. Pero para sorpresa de todos, un día amaneció con moretones en su espalda. Esto hablando del primer día de la semana. Siendo del mismo modo al segundo día, pero para el tercer día aún se hizo más extraño, ya que presentaba unos ligeros rasguños a la altura de los hombros. Para ese entonces estábamos ya todos muy asustados y nerviosos, agregando que una tía que vive en un ranchito muy apartada de la urbanización, platicaba que ella escuchaba cómo las brujas caminaban por las tejas de su casa y se reían como para provocarle miedo. Cuando mi tía nos platicó eso, en otro ranchito se soltó la remambaramba, porque decían las personas que una bruja se había intentado llevar a una niña plena a luz del día. La niña iba pasando por una calle en donde está el panteón, y la bruja la jaloneó para meterla ahí dentro. Pero la niña gritó y se jaloneó, e hizo mucho alboroto, lo que provocó que las personas escucharan y fueran en su ayuda. Y solo de ese modo la bruja dejó ir a la niña. Incluso las personas tras los hechos ocurridos se organizaron para vigilar durante las noches, para que así de este modo no hubiera otro incidente. Todo era un tremendo caos. Mis papás al ver lo que estaba ocurriendo con mis hermanos, les sacaron plática a mis abuelitos. Ellos eran más viejos y conocían más sobre el tema. A lo que veo una bruja está visitando a mi nieto. Lo está trabajando primero para que, el día que se lo robe, no haga ningún ruido. Dijo mi abuelo con una voz temblorosa. También le está robando su juventud para ella sin no envejecer. Dijo mi abuela. Necesitamos proteger su casa para que la bruja no pueda entrar y no se termine llevando a mi nieto. Pero eso lo necesitamos hacer mañana, porque ahorita ya se hizo de noche y la protección no surtirá efecto. Dijo mi abuelito con mucha incertidumbre. Al oír todo aquello, mis papás regresaron a la casa temerosos. Pero nosotros no sabíamos lo que estaba sucediendo porque no nos dejaron estar ahí en la plática cuando ellos estaban platicando todo aquello. Así que solamente nos dieron un vasito de leche con galletas de la reliquia y nos fuimos a dormir muy a gusto. Pero esa noche sucedería lo que mis abuelos y mis papás estaban temiendo. Mientras dormíamos, mi hermano se despertó en la madrugada porque sintió una presencia muy siniestra. Al abrir mis ojos quedé paralizado, pues vi a una mujer con una túnica negra. La cara parecía la de una ancianita, pero sus manos eran como las de una señora quinceañera. No podía gritar ni moverme. Es como si me hubiera quedado en estado vegetal. La bruja me tomó de la mano como queriendo jalarme. Y lo estaba logrando, pues ya iba a la mitad de la cama. Y por poquito y me derribaba. Mientras me jalaba sentía como me clavaba las uñas al hacer fuerza para jalarme. Cuando ya estaba a punto de derribarme, moví un poco la cabeza. Y de este modo la bruja se percató que aún se iba despierto. Por lo que me soltó enseguida. Y la bruja comenzó a alejarse poco a poco hasta que, dentro de la denso oscuridad que había en el cuarto, desapareció la silueta. A los pocos segundos que la silueta de la bruja desapareció, logré moverme más. Y mi primera reacción fue lanzar un fuerte grito lleno de miedo y terror. Que obviamente despertó a todos los que estaban ahí. Mi hermano, mis papás, todos. La primera reacción de mi hermano fue levantarse de un gran brinco de la cama y ver qué es lo que sucedía. A los pocos segundos llegaron mis papás con rapidez, pero seguramente la bruja ya se había escabullido por la puerta de la entrada. Les platiqué todo lo que había visto y sucedido, e incluso les enseñé mi brazo todo rasgoñado y con las marcas de las uñas de la bruja. Durante toda esa noche, mis papás durmieron conmigo y con mi hermano. Al día siguiente, todos estábamos muy consternados con lo que había sucedido. Mis papás contaron los hechos a los vecinos y, como la gente casi no es muy informativa, se corrió el rumor por todos los ranchos cercanos. Se podría decir que fue tendencia en aquellos tiempos, pero al modo de antes, claro. Platicaron el chisme de mis papás y rápido fuimos a la casa de mis abuelitos para que nos dijeran cómo debíamos protegernos contra las brujas. Llegamos a la casa de mis abuelitos espantados por lo que había sucedido y comenzaron a decirnos todo lo que teníamos que hacer y poner en la casa para evitar las brujas. Comenzó relatando a mi abuelito. En aquellos tiempos, cuando yo era un adolescente, sucedió algo similar, pero la gente de antes sabía mucho más cosas que hoy en día y rápido se protegieron contra las brujas. Lo que tienes que hacer es que, luego o luego en la entrada de la casa, debes de poner un espejo para que cuando la bruja intente cruzar, se mire en el espejo y vea que está toda vieja y arrugada, vea su reflejo. Eso les debilita un poco, pues ellas piensan que son muy jóvenes, ya que solo se miran las manos y pues se las ven muy jóvenes. Pero no, hay brujas que incluso tienen más de 100 años. Debajo de todos los colchones van a poner unas tijeras abiertas en forma de cruz. Y eso los protegerán de cualquier espíritu maligno que los pudiera visitar durante la noche. Es como un tipo de amuleto para cortar todo el mal. Y por último, todos deberán de aprenderse del Salmo 23. Antes de irse a dormir todas las noches, van a recitar este capítulo de la Biblia, pues los protegerá del mal. Si siguen todas estas instrucciones, les aseguro que ninguna bruja se acercara. Prosiguió mi abuelita ahora. Es que decía a mis papás que las brujas solo pueden entrar por la puerta de la casa cuando no las han invitado a pasar. Si alguna vez has invitado a pasar a alguien a tu casa, bruja, brujo, chamán, nahual, y no sabías que era esa persona. Ella puede entrar a tu casa por cualquier lugar, ventana, puerta, casi casi hasta tumbando la pared. Porque tienen permiso para entrar. Pero cuando no tienen el permiso para entrar a tu casa, solo puede entrar por la puerta. Te refirió mi abuelita. Rápidamente nos regresamos a la casa a hacer todo lo que mis abuelitos nos habían dicho, ya que se tenía que hacer cuando aún fuera de día. De lo contrario, las tinieblas de la noche ya interferirían con todo ello y no surtiría absolutamente ningún efecto. Al caer la noche, ya estaba todo listo. Solo nos pusimos a leer el Salmo 23 y nos fuimos a dormir. Al cabo de las 2 de la mañana se escucharon ladrar los perros muy fuerte. Pero de pronto se hizo un silencio muy terrible y se escuchaba el gruñir y rechiñar de dientes. Como de alguien muy molesto. Realmente era un sonido muy aterrador. Con todo el dolor de mi corazón, abrí mis ojos y estaba una silueta de una persona parada a un lado de la cama. Pero solo miraba, permanecía sin realizar ningún movimiento, solo miraba muy fijamente a mi cama. Rápidamente grité tan fuerte como pude y mis papás vinieron enseguida. Y aún alcanzaron a ver la sombra de la mujer rescabullirse por la ventana. Tú no eres bienvenida a este hogar. Vete y no regreses más. Gritaban a mis papás una y otra vez hasta que ya no se vio absolutamente ninguna sombra. Eso que la bruja entró por la ventana realmente fue una gran señal. Eso quiere decir que la habían invitado a pasar en algún tiempo del transcurso de la casa. Tras ese hecho suscitado, todas las personas comenzaron a hacer lo mismo. Pusieron espejos y las tijeras en forma de cruz. Pasó Halloween y los secuestros terminaron durante un buen tiempo. Hasta que un día se descubrió la identidad de la bruja. Pues quiso llevar a cabo más secuestros en los ranchitos. Las personas se pusieron mal listas y la cazaron por decirlo así. Las personas reconocieron a una señora en específico. Pues aunque lo sea un poco distinto, aún no perdía por completo la esencia de aquella persona. ¿Quieren saber quién era una de las brujas? ¿Era la señora que todas las mañanas pasaba de rancho en rancho vendiendo leche de vaca? Pues tenía muchísimas. Era muy amigable esa señora. Pero pensando bien, todas las cosas se conectaban. Pues le daban permisos a esa señora de que entrara a las casas y vaciara la leche en las vasijas. Desde ese entonces no ha vuelto a suceder otro acontecimiento como aquel. Pues los espejos, las tijeras y el Salmo 23 casi casi están presentes en todas las casas de los ranchitos de alrededor hasta hoy en día.